ya saben nos hacen análisis sobre barbie o sea barblin o algo así barblin o algo así no sé cómo se usa el nombre está raro pinches nombres gringos el mar y bueno la mariposa está en el plata tiene 360 de ap posee evasión y gestos secretos no sé cuál es 341 mil de hp una producción de 30 y esto es de 33 segundos con 60 centésimas bastante bien 33 segundos más es bastante bueno ataque especial ya lo he visto y el bien en la vida de la expresión que está muy mamada tiene un poder exagerado a la canción es artista lincoln senai con activa lincoln sen de fondo para que la sepan cuáles en mi canal o no me he dado cuenta de esto movilidad de 25 es falsa la moto sigue la máximo que se puede hacer son 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 10 y la moto la moto de ya que la moto con bonos llega llega a los 10 con ataque largo es el límite que tiene este es rápida pero la moto un ataque largo se alcanza o el puño de esta que no se llama de phone el puño del especial de phone se la que se alcanza un ataque corto que está mamadísimo de 12.000 con daño bala de una residencia de dios a nueva cosa no habría ir con seis hits lo vas a mandar para atrás para hacer un ejemplo ataque largo de este de cómo se dice 28 mil y tiene un ataque de evasión todo raro que es como girar hacia atrás que hace este daño pero es muy complicado de que lo haga y tiene claramente en esa que son de 14 mil por hit con una distancia de 700 redondas a todo lo que sí redonda es que quiere decir que todos los reyes abarca todo redondamente se trae hacia adelante una carga inicial de ataque especial de de 66 que son aproximadamente unos 10 segundos que no está mal 10 11 segundos no está mal daño bomba débil al fuego un 30 por ciento y fuerte a la bala y a la bomba en un 20 por ciento nosotros vamos a poner este promedio de hp y se lo chinga de una especial ya sería mucha mamada no te lo vemos nosotros aquí señores vamos a ver para saber en tinta que de aparición tiene ataque de aparición saber bien esa velocidad es supuestamente es el ataque larga es el agua es donde se hace ataque largo supuestamente saber vamos a ver el corto hace el largo no tiene corto que raro que raro que raro que como tal corto si hace el rayo ese feo lo va a probar a la base de las una mierda de daño le hace 500 daño para que no se vayan a esperar mucho creo que el hp por aquí vamos a dejarlo en tres milloncitos y se lo baja aquí es una unidad como se ve se posiciona hasta atrás de las unidades pequeñas digamos unidades pequeñas se les va a poner en la espalda y lo va a atacar desde allí una unidad grande como ésta puede caer o sea con mala suerte una jane 2 se puede llegar a morir con esto porque ya te aguanta un millón a lo mucho con bonos y es como que éste le puede dar un buen insta kill si tiene la suerte de que se le acerque ya avisando de este momento hay una señores porque vean lo que va a hacer ven ese es la pirinola que hace bien esto porque ven si lo hace nueve mil son dos hits pero es lo mismo lo mismo que se hace hacia atrás al ataque vamos a ver aquí se ven como se posiciona desde atrás se posiciona desde atrás no lo mató vamos a ver es unidad aérea pero cuenta como terrestre a saber ahora vamos a revisar de nuevo ataque especial así con unidad completamente vieron que ataques de 9000 que a 9000 de 9000 con un 20% menos de años que dice que ese daño es correcto y con 20% menos de resistencia al daño bala te va a ser nueve mil está bastante agradable te vamos a verla bien aquí señores así en para que ven este es como más o menos el uso que le va a dar a la gente sale ataque en el fire se posiciona desde atrás bien el alcance que tiene es redondo de 14.000 es lo que mucha gente va a ser va a tirar la unidad se vaya atrás y se va a la de atrás y le da un insta kill le da osa le da le da un insta pero tiene que ser muy extraño como ven tengo que supele más el hp porque esto que esto es lo que tiene que votar estamos aquí señores de nuevo aquí lo que quieren a quien ven ahí así es como le queda que le dan el uso pero no le pegué hasta que sea el completo pum ya le bajó 16 16 mil 400 toma 16 mil 400 y se quedó estuñada en un bichis nomás le pega dos hits es lo más cagado que pasa que esté muy grande no le pega mucho no es que haga un daño tan mega excelente coven así es como se debe utilizar pero le cuesta como ven tiene que estar desde atrás para poder matar unidades tiene que ser una unidad que si baja los tres millones pero joven no es realista pegarlos no es realista o sea es de hp perfectamente lo baja pero tiene que estar exactamente en el centro del ataque vamos aquí en los señores y siete mil casi 18 mil de daño conste que ahora posee los bonos está en plata o saber era ahí así no hay así no hay unidad que él aguante pero eso es raro que tiene que suceder vean que le puse en la misma vida tres millones doscientos mil vamos a ver de nuevo sí señores o sea que a la que se acerque saber bien no lo mató que mamada no lo ganaron no lo mató bien pero vamos a ver cuánto ya le dejó a saber diez cuantos Diez milles jambes un bichis ya le bajo cuarenta mil seisenta mil de sobra y ochenta mil ochenta mil ochenta mil vamos a ver ataque especial no hay huele de juego lejo como si dejó como más de un millón en ahí Es que no le aguanta nada O sea, 3 millones ahí no le hacen frente Con unidad con bonos no le haces frente con esto Y me van a decir muchos Es una unidad que depende a lo que le pegues Sí, depende, es mucha dependencia de la suerte Como se ve, es una unidad que está basada en la suerte Aunque sin los bonos ya es suficientemente fuerte Para chingarse una zombie, una Jane Doe Ya es muerte O sea, Jane Doe no te va a resistir a un puto especial de esta vieja No lo va a resistir En este alcance es de aparición O sea, el alcance, ambos son ataques cortos En realidad, el largo es ataque corto en realidad O sea, los dos son ataques cortos Uno es súper corto y otro es corto en realidad Por eso es como que son doble ataque corto El ataque especial está muy potente, sinceramente Estamos aquí señores, de nuevo Vamos a ver Vamos a ir a ver cómo se ponen Allí Oh, 15 mil a la mierda Le bajó un chingo Ahora la unidad le tiene 4 millones de HP Tiene 4 millones, 9 mil ahora sí Fum, muerta Toma A la madre O sea, ven Esa es rápida Es corto alcance Básicamente como ven Es corto Es en corto Lo malo que a la base Como ven No la hace prácticamente nadie O sea, no le hace nada La base La base es como que no le hacen nada 10 mil Muy bien Ataque corto está bastante fuerte También la evasión Muerto O sea Una unidad como ven O sea, va a bajarse Va a bajarse 4 millones en dos especiales Bueno, pero ni siquiera enteros Porque los mata Los enemigos las mata No es una unidad que se va a hacer mala Como le digo Depende como ven a la suerte Porque ella se posiciona Atrás de las unidades que tenga de frente Gain Doe no es precisamente una unidad Que se ponga en segunda línea Si ella se pone en línea final O sea Por ejemplo, tendrás Vamos a ponerles un escenario Que todos ya sabemos que lo han visto Tienes a un tigre en frente Tienes a un dugo en frente Y ponle que el tigre no se acerca lo suficiente Le va a tirar al tigre Y ponle que los rayos puedan tocar a la Gain Doe Pero no la van a matar Si le tiras dos especiales seguidos Se va a morir El problema es que tu enemigo tenga El asqueroso El asqueroso enfermera No lo vas a matar Vamos a irnos a los extremos del HP Y Porque esto Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno 6 millones Vamos a ver Si con bonos Me lo chingas de dos especiales Y le sobra Estamos ante una unidad Que es directamente Exclusivamente para matar Todo lo que se ponga atrás Digamos Le voy a poner un ejemplo Lo va a hacer Este Abigail Scotia Abigail Scotia Esta Gigante Rebelde El gigante elemental Jane Doe Que son del largo alcance Que son jodidos También para chingarte Como es más o menos barata Entre como es más o menos barata Chingarse al Como se llama esta cochinada Al ermitaño Para los decks independientes asquerosos Y para los decks este es Alienígenas Es una unidad muy buena Porque es rapidísima Puedo ayudarte a limpiar rápido Unidades de atrás Para que no te estorben Y puedas matar más rápido Yo supongo que al invader Esta unidad Le puede gustar mucho Entramos de aquí señores Miren Vamos a ver Ay 19.000 Güey O sea Ah Ah Lo puede cancelar Oh Eso me gusta ¿Eso cuánto hace el ataque corto? Oh 12.000 Casi 12.000 O sea Que cortito Que da vueltas 13.000 Casi 14.000 La evasión Está buena la evasión Bastante buena Vamos a ver Con eso va a morir seguros Ay A la base A la madre La base Cae 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 Como con 3 Uff Su A su Polla Güey No mames Güey Ching Chinguen A su madre Güey O sea SNK Que le hizo Que le hizo A la flor Güey O sea No se produce Tan lento Para tener Tanto daño Esto es corto Alcance El problema Es que el alcance Este Especial Es redondo Y la unidad Depende O sea Tiene alcance De mil Pero Caminando hacia adelante Tiene como un alcance De 700 O mil En lo que se abalanza El problema Que es un alcance Que varía Es como el alcance De aparición Depende De donde están Las unidades Colocadas Se pone Por eso El alcance No lo cuento Cuento el redondo Que es uno de los rayos Que es el que en verdad Puede ser molesto Como ven Puede ser En bateas largas Para no ser una unidad tan cara Te puede joder la base Asquerosamente Y los decks Si los decks Si los decks Dependen de ambos Bonos de daño Dependen Dependen De los dos Bonos de daño Que son los Estos Pinches reyes celestiales Castrosos Bueno El puto diabai Que se cree como Un dios alienígena El cabrón Vamos aquí señores Vamos a verla Sin bonos En platino Vamos a ver 17 mil Güey Hace lo de los bonos No seas No seas No seas Cabrón Lo va a matar No seas Cabrón No seas Cabrón Vamos a ver 8 mil Si Hace lo de los Pinches bonos Hiren Es lo que quise Ven Voy a hacer el ataque especial Para que vean Hiren Vamos a ver Si me deja Ven esto Que se pone Como que se pone Atrás 700 redondos No le dura Nada Vamos a ver La flora Vamos a ver La agradecencia Cuando corre Oh Corre 800 Corre 800 En distancia Y en alcance De 700 De los rayos Corre 800 Oh Pero eso depende Mucho de las unidades Pero El problema Es que se va De nuevo Hasta atrás Se va Al lugar Donde Inicia El ataque Especial O sea Esta cochinada Es una unidad Que ya De por fin Veo que para Un decalien Está buena Porque es como Tener a un ovnis En miniatura Es como otro ovnis Pero Perforante Ya vamos aquí Para continuar Como el video Si ustedes recuerdan Al soldal rocket Al que se te pone Atrás de la base Digamos que esta vieja Es como un soldal rocket Entre comillas Un soldal rocket No hay que te salió Ahorita bufeado El que tú pones Onde tú querías Para joderte Las bases Desde atrás Que es una Una absoluta Chulada Güigos Esta unidad Vean con su equipo O sea Dos sesenta O sea Para batalla avanzada La veo muy buena Para batalla rápida Si te rushean bien Usted quitan Todo lo de inicio Que yo la veo Es una unidad Que la veo muy fuerte Como siempre El defecto Del HP Que tarda mucho En salir Eso sí Vean Güey Veintiún mil A la mierda Vamos a ver No mames Pero no mames Vamos a ver Vamos a ver Cuántos Se trata de matarlo Puro te que corto Doce mil Casi trece mil No sabés Que corto Quince mil Está bueno O sea Está bueno No pues No le dura Nada Se ha bajado Como cinco millones O sea Esta unidad Ha de bajar Como de cuatro A cinco millones En el ataque especial Porque el segundo Se ve que no le dura Ni las mil Apenas empieza Y se muere Sacar un exacto De esto Es muy difícil Pero ya viendo Lo que te puede hacer La zombie No le va a aguantar Mucho Y la vamos a hacer Una pequeña prueba Vamos a verlo Señores O sea que haga Ataque especial Soltamos a esta vieja Vean Se acerca Se acerca Que no usaba Para atrás Ven Se queda ahí Ah que mierda Me mató la base Que cagada Mierda Vamos a intentarlo Rápido O sea que hay Ataque especial Ven Se sale Ni siquiera Fue completo Ahora nos vamos a verlo En platica Para que vean Ya estamos de nuevo Aquí señores Que haga ataque especial Que quiero Es que haga ataque especial RAN RAN Vamos a ver TURIO Ah no se murió de uno Pero vamos a ver Quedaste muy jodida Y Ven te espera Si Muerte O sea Que 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 Zombie Que O sea es una unidad Que ven O sea Siéntelo Gózalo Zombie Gózalo El problema Es que esta vieja evade O sea El problema Es que esta vieja evade O sea El problema Es que esta vieja evade Y de nuevo En tu cara Así de fácil En tu cara O sea Ven esto O sea Es una unidad Como ven O sea Yo sé que los ex Aliens Llevan bonos Por eso lo pruebo Con bonos Porque lo llevan A llevar con bonos Y ven que la vida Tiene Un millón Se come esto Porque es pequeña Pero se lo haces De lleno Y la dejas Jodida Con dos Dos o tres especiales Te dejan Jodida esta vieja Y lo malo Es que la dejan Cercas de ella Es el verdadero problema Al dejarle A esta Cercas Se va a estar Comiendo los especiales Cada uno Como ven Se queda muy pegado A ella Pues a los zombies No se regresa Hacia atrás Sino se queda En lugar de ella Es lo que siento Que la jode O sea Es buena medicina Contra la zombie Nada más Si yo le veo Que es potente Como le dije Contra unidades de atrás La zombie Cae rápido Por eso Pero no la recomiendo Para otra cosa Como ven Tiene un daño Promedio Que no es Lo muy alto No es muy alto Con unidades pequeñas Pero Es una unidad De desgaste Puro O sea La dejas Mucho tiempo Tirando ataques especiales Te la vas a experimentar En ataques especiales Eventualmente Tu enemigo Lo vas a matar Eventualmente Se va a morir No se va a aguantar Una batalla Y no se que Si señores Hasta luego Bye Espero que les haya gustado Mi video